El trabajo de los periodistas es buscar la verdad y para eso las entrevistas son claves. Hay que estar bien preparados con buenas preguntas y exigir aclaraciones cuando el entrevistado da respuestas ambiguas. Y para eso, María Elena enfatiza que lo esencial es saber escuchar. Escuchar, definitivamente. Escuchar. Si estás a hable y hable y hable, no escuchas. Y si no escuchas, no entiendes. A lo largo de su carrera de periodista, María Elena Salinas ha entrevistado presidentes, jefes de Estado, dictadores y líderes mundiales. De todos los presidentes que has entrevistado, ¿cuál en tu opinión es el más interesante, el más inteligente? Varias de las entrevistas que hice fueron interesantes y hubo muchas de esas entrevistas que se merecieron ciertas anécdotas porque fueron difíciles de conseguir, con Fujimori, con Pinochet, con Raúl Salinas de Gortari, con el mismo Ernesto Zedillo, con el presidente Vicente Fox. Aunque la que recuerda bien fue la de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, quien estuvo en prisión acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su cuñado y exsecretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié, en 1994. Yo fui a entrevistar a un hombre que aseguraba haber sido inocente y haber sido víctima, pues, del abuso de las autoridades. Esto indica que Carlos sí sabía. No. Y que él no solamente sabía, sino que había ordenado o había autorizado que le dieran a usted los documentos. Ese pedazo de la grabación lo utilizaron para dar esa impresión. ¿Usted niega de lo ha dicho? Desde luego que no. Lo dijo. Claro. ¿Usted está mintiendo? Sí. Y yo creo que después de que hice esa entrevista, nos pudimos dar cuenta de que este hombre nos había metido. Nos había metido a muchos. Por suerte, había hecho mi tarea y pude captarlo en algunas de esas mentiras. Más allá de las preguntas incómodas que María Elena ha lanzado en medio de sus entrevistas, ella dice que ha habido ocasiones en las que le han pedido no hacerlas o le han llamado la atención después de la entrevista. Como fue el caso con Hillary Clinton, a quien no le gusta hablar de Monica Lewinsky. A ella nunca le ha gustado hablar del pasado de su esposo. Para ella, eso es historia vieja y prefiere concentrarse en ella misma. ¿Y cuál fue tu reacción cuando no te quiso hablar de ese tema? Cuando alguien no te quiere contestar una pregunta, hay que volverse la pregunta, quizás de otra manera, y volverse la pregunta. Y lo puedes preguntar tres o cuatro veces, pero si la persona no te lo va a contestar, tienes que seguir adelante. Quien siempre le contestó, dice María Elena, fue el presidente Barack Obama. Siempre había algo que me llamaba la atención del presidente Barack Obama. Sabemos que los políticos contestan lo que quieren contestar, pero el presidente Obama era de los pocos que escuchaba tu pregunta, te la contestaba y después decía lo que quería. Algo que no espera del presidente Trump. La verdad no me interesa entrevistar al presidente Trump y no es por falta a mi trabajo, sino porque considero que desafortunadamente él manipula la información. Creo que es una persona que no tiene respeto a la verdad. Además de políticos, también se ha sentado con asesinos convictos como Ronald Salazar, un joven salvadoreño que confesó haber matado a su hermanita. Esa entrevista, según María Elena, la dejó perplega. Luego, Ronald describió en detalle cómo tomó un cuchillo de la cocina, regresó al cuarto de Stephanie y la degolló. Tú tomaste el cuchillo con el que degollaste a tu hermana, lo lavaste, lo limpiaste y lo guardaste nuevamente en el cajón de la cocina. Los exámenes del forense, eso es lo que dice, ¿no? ¿Por qué violaste a Stephanie después de estar muerta? Eso pasó. Eso yo no lo puedo negar. No le puedo decir por qué. Uno trata de entender el por qué. Y cuando lo miras a los ojos, tú lo que ves es maldad, cuando lo que quisieras ver es arrepentimiento. En este caso no había arrepentimiento. En este caso vi a una persona tratando de manipular información para tratar de salvarla. Su encuentro con Ángel Maturino Reséndiz, el asesino de los fieles, tampoco la dejó indiferente cuando lo entrevistó en la cárcel en el año 2000. Cuando lo vi detrás de ese cristal, sentí un poco de morbo. No miedo, sino morbo. Noemí Domínguez, una jovencita de 26 años, maestra. ¿Por qué la mataste? Tenía literatura de antiguo porción, pro-porción. En las escrituras dicen que aquellos que matan a los niños deben ser matados. Me había dicho que él había matado a mucha más gente de la que le acusaban de matar. Y que él no lo iba a decir porque era el trabajo de la policía el tratar de averiguarlo. Entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que este señor que está sentado ahí, ese señor que está parado atrás de este cristal, pueda tener la sangre tan fría de haber matado a tanta gente? ¿Qué sientes, Marilena? Dice que no sientes temor, ¿no? En este caso fue morbo, pero estás en una cárcel, los olores, los ruidos, ver esas celdas. Yo creo que en ese momento lo que estás pensando es sacar adelante tu trabajo. Y eso me ocurrió cuando entrevisté a Resendis, cuando entrevisté a Carla Harris, que mató a su esposo con su Mercedes. Cuando entrevisté en El Salvador a líderes pandilleros que habían matado a mucha gente. ¿Ahí no te da miedo? Calle 18, las pandillas. ¿No te dio miedo en ese momento? Quizás fue una de las pocas veces donde me dio un poquitito de miedo, no hacer la entrevista, sino porque sabemos de que a veces en esas cárceles pues hay motines y existe la posibilidad de que pues te tomen como rehén en medio de un motín. ¿Alguno de ustedes puede decir que está dispuesta a morir por su pandilla? Después de hacer la entrevista decidí no entrar al resto de la cárcel para la filmación. Dije, adelante caballeros, camarógrafos, hagan el resto de las imágenes y yo me quedo atrás. No quería arriesgarme a estar en medio de esa cárcel. Aparte de las historias y entrevistas serias, María Elena no le da pena admitir que disfruta el mundo de la farándula.